¿Por qué hiciste eso? Estaba buscando respuestas. ¿Las encontraste? Es que en realidad no sé qué es lo que me pasa. ¿Qué onda, Mica? ¿Dónde estás? Más allá del contexto inusual que estamos atravesando, hemos tenido la lamentable noticia de que Iván, nuestro querido profesor de educación física, no ha vuelto a su casa desde el miércoles pasado, según nos informa la familia. ¡Caco! ¡Los hombres revertidos! Decir que tu casa está sola y me necesitas... Me quiero ir, mamá, afuera, me quiero ir afuera. Todo lo que como lo vomito. ¿Te puedo hacer una pregunta más? Y te pido respeto porque sigo siendo tu madre. Dos personas mirando lo mismo ven cosas distintas. Es normal lo que me pasa.